Ojalá supiese andar más abrigado de tu olvido Siempre que te nombra, ojalá pudiera ir A chapotear en otros besos lejos de tu boca Pero resulta que soy torpe para entender Con un caballo de ajedrez gastado Salto entre las sombras, vuelvo más piantado Ojalá me atreva a ser más asesino de mis sueños Para no soñarte, ojalá pueda poner En penitencia mi paciencia para no esperarte Pero resulta que soy lero para mover Con un caballo de ajedrez chiflado Salto sin saltarte, vuelvo tiroteado Algunas noches te pierdo, algunas mañanas te vuelvo a empatar Algunos errores son deliciosos No le tengas miedo, linda, un sapo de otro pozo Algunas noches me enfermo Algunas mañanas te vuelvo a sangrar Algunos errores son deliciosos No le tengas miedo, linda, un sapo de otro pozo Ojalá me atreva a ser más asesino de mis sueños Estaba el diablo mal parado En la esquina de mi barrio Ahí donde dobla el viento Y se cruzan los atajos Al lado de él estaba la muerte Con una botella en la mano Me miraban de reojo Y se reían por lo bajo Y yo que esperaba No sé a quién Al otro lado de la calle del otoño Una noche de bufanda Que me encontró desvelado Entre dientes voy a la muerte Que decía Que decía Sí Cuántas veces se habrá escapado Como laucha por mirarte Y esta noche que no cuesta nada Ni siquiera practicarme Podemos llevarnos un cordero Con solo Cruzar la calle Yo me escondí Tras la niebla Y miré al infinito A ver si llegaba Ese que nunca iba a venir Estaba el diablo mal parado En la esquina de mi barrio Al lado de él estaba la muerte Con una botella en la mano En la esquina de mi barrio ¡Suscríbete al canal! 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 Caía muy lenta la madrugada Afuera ¡Suscríbete al canal! 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 Que linda que estás, sos un caramelo Te veo en el recreo y me vuelvo loco Todas las cosas que me gustan tienen tu cara Y espero los asaltos, así juego a la botecita con vos Mi bomboncito Qué excitante que estás, tendrías que saberlo Esa cola es la manzana más buscada Y esos senos, el alimento de mi creación Quisiera arrancarte un día y morirme en un pleno con vos O quizás en un auto Han pasado cinco años, asumiste las cosas Hace tiempo que estoy buscando mi verdadero yo Hay una especie de simbiosis Lo dijo mi psicóloga ¿Haría bien a la terapia? Oh, alejarme un tiempo Unos setenta años ¿Cómo estás querida? Tengo esposa e hijos De vez en cuando hablo con ella Y hasta hago el amor No es que quiera molestarte Pero me es imprescindible Sentarme en un café Sentarme en un café Y soñar un poco Y tal vez amando Empieza el ritual Nadie dice nada Pero yo lo siento igual La desesperada gana De querer viajar Con tan solo una pitada A otra realidad Que sea mejor No sé si mejor Pero esa gana ahora Se hace general Y ahora queman las miradas Para saber quién Va a ser el primero En descorchar un suspiro Para darle paso a Ramiro Y ahí es cuando todos lo miran a él El que mejor sabe gandetear la ley Al que todos en el barrio Llaman el sensei Vos sabéis Así que armate uno Armate uno Hernán Qué bueno sos Armando Te felicito Hernán Qué suaves son tus dedos Qué suaves sos Hernán Qué lindo que es mirarte Armando uno Hernán Ahora lo mejor El momento de impaciencia Para ver la luz A la hora de darme chance Se me hace agua la boca Quiero que empiece el carioca Quién va a ser el burro Que le meta mecha a este churro Y ahí es cuando todos lo miran a él El que mejor sabe gandetear la ley Al que todos en el barrio Llaman el sensei Vos sabéis Vos sabéis Así prendete uno Prendete uno Prendete uno Hernán Que ya no sopla el viento Que estás prendiendo Hernán Porque hay fuego en tus dedos O fuego pudo Hernán Qué lindo que es mirarte Prendiendo De madrugada desperté Pensando en la noche Pensando en la noche de ayer Y recorrí parte de mi vida Son muchos sueños que perdí Y algunos que siguen aquí Pero no hay nada que soñarme y pida Cuántos amores me gané Y cuántos fracasé Pero sigo amando porque en mi vida Cuántos amigos conocí Y cuántos que perdí Pero sigo con los que más quería Otra vez Otra vez De noche puedo sentir tu piel Otra vez Otra vez Otra vez Me agarras la mano antes de caer Una, 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 una Una, 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 una Cuántas canciones que canté Y cuántas que lloré Pero sigo cantando porque es mi vida Cuántas noches te perdí Pero hoy Pero hoy te tengo aquí No voy a dejarte nunca más mi vida ¡No, no, ni, pura, una, 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 una... Oh no, 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 you, no, no! Otra vez Otra vez De noche puedo sentir tu piel otra vez, otra vez, me agarras la mano antes de caer. ¿Por qué no vienes hasta mí? ¿Por qué no puedo amarte? ¿Por qué no vienes hasta mí? ¿Por qué no cambias como el sol? ¿Por qué eres tan distante? ¿Por qué no cambias como el sol? Me siento solo y confundido a la vez, los analistas no tienen nada que hacer. Ya no sé bien qué decir, ya no sé más qué hacer. Todo el mundo es loco en tu vida, yeah. Pero si hiciste, yo sé muy bien, te conseguiré. Oh, yeah. ¡Gracias! 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 Vuelven con el día Solo como un pájaro que vuela en la noche Libre de vos, pero no de mí Vacío como el sueño de una gorra lleno de nada Sin saber dónde ir Duro como muerta en su tumba Que murió de miedo por el valor de vivir ¿Qué esperas? Producción descomunal ¿Qué esperas? Hollywood no existe más ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Sudamérica es así ¿Qué esperas? Esto es pura realidad ¿Qué esperas? Solución en el final Superman nunca viene por acá ¿Qué esperas? Nuestro héroe es de verdad Nacional Bien anónimo y mortal Es la historia de cada día Siempre el mismo guión Tramas y burocracia Y a qué frustración Lo de siempre Lo normal Todo gris Sin final Feliz En este film Lo suelo suele Lo suelo suele Lo suelo suele ¡Suscríbete al canal! Intento seguirte pero no doy más Sospecho que el tiempo se nos va a acabar Estás algo loca y sos tan clásica Deja que la noche nos proponga más Decime que sí Hacer como yo A veces sos tan genial Persigo tus ojos por la capital Me gusta que seas tan dramática Tus ojos dibujan una eternidad Y está muy bien así Por hoy no pienses más Yo sé que lo necesitas Me quedo con vos Me quedo con vos Yo sigo de largo Voy a buscarte Qué noche mágica Ciudad de Buenos Aires Se queman las horas De esta manera Nadie me espera Como me gusta verte caminar así Me quedo con vos Yo sigo de largo Voy a buscarte Me mata como te mueves Por todas partes Se queman las horas De esta manera Nadie me espera Como me gusta verte caminar así Estaba sola en la estación Tatuada sobre el corazón De pronto tuvo algo de sed Pidió monedas y se fue Entró apurada en un bar Las dos primeras fueron tres Le dieron algo de fumar Y todo comenzó a girar El mundo gira sin compasión La sangre corre sin parar No tengo miedo, quiero más Ella se acerca o se va Escuchemos el rock and roll Me gusta mucho como es Mirando un poco alrededor Ella se acerca otra vez Sigue girando Sigue girando Sigue girando Con el rock and roll Estaba sola en la estación Tatuada sobre el corazón De pronto tuvo algo de sed Pidió monedas y se fue Escuchemos el rock and roll Me gusta mucho como es Mi sangre corre sin parar Me equivoqué otra vez Sigue girando Sigue girando Sigue girando Sigue girando Nos conocimos Bailando en un bar Tus piernas volaban Las sabía llevar A mí me gustaba Como las movías Y juntos nos fuimos A pernoctares Que me gustas mucho Me gustas mucho Me gustas mucho Me gustas mucho Me gusta como te vestís Y como andás Me gusta tu pelo Tu cuerpo Me gustaría Poderte bañar También secarte Y volverte a enjuagar Porque me gustas mucho Me gustas mucho Me gustas mucho Me gustas mucho Y será que me gustas tanto Debe ser que No puedo disimular De veras Otra vez que Tú me dices que sí Una vez que Yo te digo por fin Estás fresca Radiante En todo expectante Tan bella Creciente Altiva El diante Quiero decir Que no me voy a ir Ya estoy aquí Solo quiero subir Este ingenio Brillante Lámpara mediante Este flor de aterrante Un conturso y maleante No sabes de un no No hay luz que no concuerde Tan cerca los dos Los dioses resplandecen Hoy es el día perfecto Nos quitamos lo puesto Golondrinas en pleno Cortejo hechicero Hoy es el día perfecto Todos hablan de esto Carse de los sueños Corriones pequeños Se puede ver Abadander en ti Dicen que está Francinatra en mí Estás toda divina Subiendo la cuesta Toda chutante Damasco crocante Quiero decir Que no voy a partir Ya estoy aquí Solo quiero subir Este ingenio Brillante Lámpara mediante Estoy flor de aterrante Un conturso y maleante No sabes de un no No hay luz que no concuerde Tan cerca los dos Los dioses resplandecen Hoy es el día perfecto Nos quitamos lo puesto Golondrinas en pleno Cortejo hechicero Hoy es el día perfecto Con la estrella ya lo vi caer Al fin del atardecer No podía ser mejor Inventaba un juego al azar Alguien me quiere matar Vieja historia de ajedrez Yo a una niña vi correr Hasta el mar Ella se fue Y allí remojó sus pies Nadie es dueño de la verdad Mejor primero es escuchar Si peor no puedo quedar Y así yo reconocié el dolor El sufrimiento me tocó Y aún sigo estoy vivo Y esperar que me desas a levantar Yo en tu mesa quiero estar Si me lo pides Voy a esperar A tu mesa Voy a esperar A tu mesa Voy a esperar A tu mesa Mi estrella ya lo vi caer Al fin del atardecer, no podía ser mejor Inventaba un juego al azar, alguien me quiere matar Vieja historia de ajedrez Yo a una niña vi correr hasta el mar, ella se fue Y allí relojó su serie Nadie esperó de la verdad, mejor que me crezca Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor Me muevo para aquí, me muevo para allá, no me apla a cabalo Lo tienen que matar, que me vienen con chorizo, pero ya va a llegar Que cocinen a la madre de cabalo y al papá y a los hijos Si es que tiene, o a su amigo el presidente no le deje ni los dientes Porque Menem, Menem, Menem se lo gana y no hablemos de pavos Si son todo, traficantes, y si no el sistema qué? Y si no el sistema qué? Qué? No me digan se mantiene con la plata de los pobres Eso solo sirve para mantener algunos pocos Tranzan, venden, y es solo una figurita El que esté de presidente porque si está Balfonsín El que trasa es otro gil, son todos narcos, de los malos Si te agarran con un gramo después que te la pusieron Se viene la policía y seguro que va a precio Y así sube la balanza El precio también sube, también sube la venganza Y ahora va, y ahora qué? Son todos narcos y el presidente Es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente Te llevan plata del lavado Mientras no salte la bronca del norte nos mandan palo Ay, ay, ay Uy, uy, uy ¿Qué me dicen del dedito que le meten que jucuy? Ay, ay, ay Uy, uy, uy ¿Qué me dicen del dedito que le meten que jucuy? Ese es el perro, es Santillán Si no lo pueden voltear, lo van a querer comprar con discurso Si no les sale, son capaces de dar acciones a los grandes mercaderes Eso no importa, porque el perro va dejando otro perrito Que le mete este sistema del dedito en el culito Y como sangra, y no es el culo Sino el que sangre se retorce, se granculo De este punto, adiós el muro Están en lista, los demócratas de mierda Y los forros pacifistas Todo narco, todo narco Todo narco, traficantes de tramites por cadena Son del caos, paranoiquean Te persiguen si son puto Te persiguen si son pobres Te persiguen si fumas Si tomas, si vendes Si fumas, si compras un pobre tonto Para hacer, para comer Si tomas, vendes, compras, fumas Y vayas en toda la concha de su barrio ¿A qué? ¿Qué no queda? Elección o reelección Para mí la misma Mierda, hijo de puta En el Congreso Joder, puta, la rozada Y en todos los militares Porque ese chico de puta Que te caga la pata Y en todos los militares Y en todos los militares Que te caga la pata Estamos llenos de historias Algunas que no perdonan Y que pierden la razón Al pasar se escucha un grito Que viene por el pasillo Y grita No te vayas hoy Y el día menos pensado Yo me iré hacia el otro lado Solo para estar con vos Y escuchar tu voz No me olvides Nunca dijo Un día la encuentre en grito Tatuado el corazón Tien rosas en la mano Sus ojos llenos de llanto Y de pastillas Se llenó Era tanto lo perdido Imposible rellenerlo Y sus ojos cerró Y así se decidió Oh 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 Y el día menos pensado yo me iré hacia el otro lado Solo para estar con vos y escuchar tu voz Trenes, camiones y tractores, tanta fuerza, tanta fuerza Trenes, camiones y tractores, tanta fuerza, tanta fuerza Trenes, camiones y tractores, tanta fuerza, tanta fuerza Me empujan, me empujan, me empujan, me arrastran, me arrastran, me arrastran Por el cielo, por el suelo, trenes, camiones y tractores Bicicletas y peatones, barcos, aviones, submarinos Toneladas de cemento, avanzan, avanzan muy lento Me arrastran, me frenan, me siento Y yo pienso, que aunque estés despeinada, me gustas igual Aunque estés en pijama y sin maquillar Aunque estés enojada por lo que pasó Aunque ya no te vea, me gustas igual Trenes y camiones, están quietos, estancados En carriles, atascados, escapando a ningún lado O tratando de pasarse de costado Esperando a que la luz se ponga verde Y yo pienso, que ojalá que el asfalto se haga pasto Porque la gente se inquieta cuando está quieta Y su mente empieza a pensar en el agua, en el fuego En la casa, en la cuota, del cole, del nene Y yo espero, mientras pienso Y aunque estés despeinada, me gustas igual Aunque estés en pijama y sin maquillar Aunque estés enojada por lo que pasó Aunque ya no te vea, me gustas igual Aunque vaya la pena, me decís que no Que no vale la pena pedirte perdón Pero tengo tu foto y pienso con dolor Y aunque ya no te vea, me gustas igual Cuando escucho los ruidos de la casa La cuchara que chota con la taza La cadera respira todavía Y ya no estás, pero me gustas igual Trenes, camiones y tractores Barcos, aviones y peatones Me empujan, me empujan, me empujan Me arrastran hasta tu casa Y yo pienso, todo el tiempo Ella es el alma perdida que un día de vida en mi vida cayó Sale del baño desnuda, se prueba vestidos, no pide perdón Ama los inconvenientes, se enoja conmigo y me habla en francés Baila como la princesa del reino neurótico de mi niñez Ella dice Beautiful Suena como libertad Toda esa noche borracho creía encontrarla pero la perdí Tuve que hacer algún duelo, cortar mi deseo con un bisturí Quise buscar en la gota del último whisky que nunca bebí Tuve un amor anterior en la noche del día después que te vi Ella dice Beautiful Suena como libertad Nuestro amor es una cama de hoja lata Que te corta cuando te quieres dormir Que nos hace involucrarnos y perdernos Que nos une de la desgracia de existir Y este amor es como un helado caliente Que te quema cuando lo quieres chupar Que se empeña en no dejar sobrevivientes Que es mentira pero también es verdad Ella dice Beautiful Ella florece en el seco jardín corrosivo de mi soledad Nada en el mundo me gusta más que abrazarte y después despertar Tengo un pasado terrible y algunos secretos para confesar Tengo algún brindis pendiente que un día inconsciente lo voy a brindar Ella dice Beautiful Suena como libertad Y este amor es como flores de aluminio Que se oxidan cuando las quieres regar Que nos hacen capricharnos como chicos Que lloran porque extrañan a mamá Y este amor es como un tango del polaco Porque no hay milonga ni aceleración Porque me hace sentir vivo en la tragedia Porque es autodestrutivo como yo Esperaría que no te asuste Este instante de sinceridad Mi corazón vomita su verdad Es que hay una guerra entre dos Por ocupar el mismo lugar La urgencia o la soledad La soledad fue tan sombría que No te dejó encontrar Tu naturaleza divina La urgencia agarró esta vez Dispuesta a penetrarte Prepotente y altiva Por las noches la soledad desespera Por las noches la soledad desespera Y por las noches la soledad desespera Por las noches la soledad desespera Espera por ti Espera por él Espera por mí Por aquel De confiolencia sujeta su alma A una brutal represión Esperando apaciguarse O confía en el paso del tiempo Como otra solución Para encontrar la calma Pero te pones loco en las noches Rogando entrar En los confines más oscuros Después de arrodillaz Ante el amor maternal Suplicando ternura Por las noches la soledad desespera Por las noches la soledad desespera Que por las noches la soledad desespera Por las noches la soledad desespera Espera por mí Espera por él Espera por él No me acuerdo que ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo olvidarme de aquel día? Quedaste en silencio Quedaste sin vida Un beso te di No sé si lo sentiste Una lágrima mía Quedó en tu mejilla Hablamos un rato Antes que parecieras Dijiste te amo Como si no lo supiera Lo pienso y te extraño Y me hace mucho daño Fui a la iglesia en busca de consuelo Dios no estaba justo en ese momento Dios no estaba justo en ese momento Sigo pensando que es una locura Llevarte flora Llevarte flores a un cementerio Y vuelvo corriendo Te empujo de tu encuentro Te busco en mis sueños Y te veo sonriendo Y te veo sonriendo De piel tu angustiador Y todo ha terminado Y te veo sonriendo Y te veo sonriendo Y te veo sonriendo Y te veo sonriendo Quedas las mañanas del mundo Y esta angustia barata El reloj amenaza El reloj amenaza y retrasa Y la falta que haces en la casa Cada cosa que no decís Porque te está haciendo daño En nombre de mi desengaño A la noche te extraño Te extraño Vivo como siempre Desarmado sobre mi Con voces 4 de noviembre Cada media hora Atrasare las horas, horas, horas Que ayude libre de las penas acompañadoras Cuando te sientas sola, sola, sola Toda tu mesita de luz Lleva el color de tu esencia Las mañanas exigen clemencia La catástrofe que hizo tu ausencia Cuando se libere mi alma De tus ojos de encanto Cuando el frío no enfríe tanto Los domingos y jueves de espanto Vivo como siempre Vivo como siempre Desarmado sobre mi Yo buscaré algún sol ahí Con voces 4 de noviembre Cada media hora Atrasare las horas, horas, horas Que ayude libre de las penas acompañadoras Cuando te sientas sola, sola, sola Cuando me falte es este otonio Y se despinten solas Tus acuarelas Todas, todas, todas No quiero nada más No quiero nada más Sin vos No quiero estar a solas No quiero Barcelona Fuimos mucho más que nada Fuimos la mentira Fuimos lo peor Fuimos los soldados a la madrugada Por esa ambición Y ahora estoy en libertad Y ahora estoy en libertad Y ahora que puedo pensar En no volver a ser ese mismo día antes Y qué tristeza hay en la ciudad Amor Un sábado soleado Y en el centro de la estatua del dolor Me sentí parado Me sentí parado Fuimos mucho más que todos Reyes de la noche De esta tempestad Si te vendí Si te vendí Si te robé Te traicioné Fue por uno más Y ahora estoy en libertad Y ahora que puedo pensar En no volver a ser ese mismo día antes mismo de antes y que tristeza hay en la ciudad amor, sábado soleado, sábado soleado y en el centro y la estatua del dolor, me sentí parador, me sentí parador Fuimos perros de la noche, oxidados en tristeza y tristeza Otro pabellón que se abre, otra escuela entre rejas, otra flor que no está Otro delincuente que miente, roba, gobierna y se va Otra tormenta en mi cabeza, sé que no pueda parar de pensar Otra vez otro Boca River que termina las piñas arañando el final Otro entretenimiento para mi alma sin ganas, tendré que encontrar Otra gran duda se desnuda la noche que me encuentra el final Otra vez sin paz Y en el medio no te encuentro, me hundo en la ciudad Por la nueve de julio, hoy con el miedo de no verte nunca más Pasará un dos frente a mí, pasa la vida Se abre esta herida como avenida por subir Otro vaso de cerveza bien fría que se llena, se prueba, se vacía y se va Otras amenazas más fuertes que un vicio nos someterán Otro país irán dejando a estos sucios a la posteridad Y otros lo sufrirán Y en el medio no te encuentro, me hundo en la ciudad Por la nueve de julio, hoy con el miedo de no verte nunca más Pasará un dos frente a mí, pasa la vida Se abre esta herida como avenida por subir Siempre soñé no tener angina en mi cama Nunca papá me besó y me dijo hasta mañana Quise tener una bici que me lleve a todos lados Me gustaría decirte tantas cosas Oh, dreams Little dreams Pequeños sueños Dreams Little dreams Pequeños sueños Pequeños sueños Siempre mi abuela me pidió que yo vaya a visitarla Nunca cerré bien los ojos cuando estaba bajo el agua Quise esta tarde encontrarte caminando hasta mi casa Me gustaría decirte tantas cosas Oh, dreams Dreams Little dreams Pequeños sueños Dreams Little dreams Pequeños sueños Sacrificio y roca en rola Y estos pibes quieren mover En esta noche Nena Lo vas a poder tener No te desesperes más La vela La vela vas a soplar Y se te va a empapar Sacrificio y roca en rola Y estos pibes quieren mover No te preocupes No te preocupes Nena Esta noche toca fiel No te desesperes más La vela vas a soplar Y se te va a empapar Y se te va a empapar Sacrificio, 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 sacrificio No te preocupes, nena, y esta noche toca a ti Sacrificio, rock and roll, y estos pibes quieren mover En esta noche, nena, lo vas a poder tener Ya está saliendo el sol, que es, sin duda mi Dios Pero no estoy apto para aprender hoy De su sabiduría, porque la luna apareció Y me invitó a estar con ella, está aquí un buen paso Ya está saliendo el sol, que es, sin duda mi Dios Y aunque no se relojó en toda la semana Y tenga ganas de desmayarme en la cama Voy a salir a recibir su bendición Oh Dios Padre soy nuestro que estás en los cielos Y ame si no está bien la vida que llevo No dejes nunca de brillar Porque eso me pone bien cuando estoy un poco mal La luz nuestra de cada día Darnosle oír Que sí se ama Oh Dios Son Si no está bien la vida que llevo Si no está bien la vida que llevo Que sí se ama Que sí se ama Que sí se ama Que sí se ama Ya está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios Y aunque no se relojó en todas las semanas y tenga ganas de desmayarme en la cama Voy a salir a recibir su bendición, oh Dios Padre sol nuestro que estás en los cielos y ames y no está bien la vida que llevo No dejes nunca de brillar, porque se me pone bien cuando estoy un poco mal La luz nuestra de cada día, la noche de hoy No dejes nunca de brillar, porque se me pone bien cuando estoy un poco mal No dejes nunca de brillar, porque se me pone bien cuando estoy un poco mal No dejes nunca de brillar, porque se me pone bien cuando estoy un poco mal Arriba, 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 que se te va la vida El día, el día, que se va la sopa, la sopa, que se te va el bóndín, que la compi se va Mira la vida, la vida, la vida, la vida brotecida, canalla torcida A más a lo que cita y no hay que la pare, a más a comecita sobre la gran ciudad Te reconoce, te reconoce, te reconoce La gente, la gente, la gente, camina muy demente Caliente, la gente, araña que no siente Caliente la tumba, parece que te bailes el que se baila Y decía, 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 una boquita mía Me gusta que diga, que sobra policías en la ladería Me dejó sube su boca, la frutilla virtua Pasado, corrido, cansado, tirado en un testado Ajustado, ajustado, bastante alcoholizado Alisado, lisiado, mirando cuántas piernas que quisieramos Caía y caía y caía, la experiencia mía, la vida mía De haberte conocido, amado y perdido Como una sirena que después vuelve al mar Ah, no sé Ah, no sé Oh, 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 oh Lo que un poco nada más, casi pareces normal Pero en la mirada ocultas algo detrás Simulando y sonriendo, sin saber que estás diciendo Sucia la conciencia, pero claro el porvenir Porque ya está por venir Cuando escuches esta canción, te va a alegrar el corazón Hay tiempo para decir, vaya con raza porque Una puja y un pajar, es difícil de encontrar Pero más difícil debe ser si la buscas Por eso no te arrepientas, sin nada y no pidas Perdón Porque ya está por venir Cuando escuches esta canción, te va a alegrar el corazón Hay tiempo para decidir, vas a encontrar la solución Cuando escuches esta canción, te va a alegrar el corazón Hay tiempo para decidir, vas a encontrarla y me habrá Ay, 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 ay El viejo de arriba me quiere limpiar Pero no creo que me pueda arreglar Esta cabeza no quiere frenar No está tranquila No es una herida, es un hueco de amor Bala perdida en un trance de alcohol Me pido de río sin buena razón No caso una Nadie lo podrá impedir Todo sea por sentir Machacando, machacando Se nos fue pudriendo el rancho El viejo de arriba no sabe vivir No dejo que pinte mi cielo de gris Y de ningún modo voy a permitir Que me entristezca Camino perdido, no uso reloj La rumba bardera ya toma color Con los descarriados fue mi corazón Hasta la cima Nadie lo podrá impedir Esta noche iré hasta el fin Con los locos, los nachos, con las putas y los guachos Al zaguar de un mundo liberado Al placer de un mango marginal Al rincón de un pueblo desquiciado Hasta tumbar En plenitud Hasta tumbar Yendo un weekend a lo de Damián Tenía urgencia de hablar con el man Caminé porque pinche mi van Vi una mina de la que soy fan Una que sale por el canal Sony En una serie que está con un poni Y en mi casa del barrio Marconi Siempre la veo tomándome un Johnny La saludé pero me echó fin Porque el programa era en MTV Hacía un spot de carefree Y un jingle de los Shinsley Le dije a mi me gusta el rock Pero quedó en estado de shock Cuando escribí en una hoja de block Que era más fea que el señor Spock Y que se rellena el soutien Con corne, beef y choumien Y a pesar de que usa Chanel Tomó un cóctel con nata de gel El security se puso heavy Era malo pero usaba Levis Y me tiró desde la limusín En el ojo un vaso con jean Yendo a la casa a lo dañar Camino por el buleval Yendo a la casa a lo dañar No sé si es que ya no veo Que ya no entiendo Porque me cuesta tanto llegar Cruzando la calle quedé de flash Cuando vi dos niñas fumando hash Escuchaban trash y de flash Jugando a quien tomaba más splash Y como una vez en un barnizaje Me di un ataque de sumenage Cuando dijeron por diez pesos cash Hacemos juntos los tres sumenage De los nervios me vino un tic Como en el fondo siempre fui un freak Le di fuego con Jeff Quiero Peek Pero me pareció poco chic Que transaran por una crush Con un nerd de media de plush Que le pintó los labios con rouge Yo le escupí su t-shirt de bruj Con mi garra con la cara de George Se subió con las chicas a un porch Se pensaba que era un tipo zip Masticando a una papa chip Cuando empezó a hacer un strip Y quedaba solo un slip Le clavó en el ojo un clip Y con tu tumba va a decir RIP Yendo a la casa de Dañan Camino por el Duleval Yendo a la casa de Dañan No sé si es que ya no veo Que ya no entiendo Por qué me cuesta tanto llegar Oh 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 Juan Pedro Pasora, nuestro gran amigo, que ganas de verte, tenemos todos acá. Hace tanto tiempo que no te sentimos, contando a tu encuentro, de la buena piba y bar. Juan Pedro Pasora, nuestro gran amigo, que ganas de verte, tenemos todos acá. Hace tanto tiempo que no te sentimos, contando a tu encuentro, de la buena piba y bar. Voy a quemar la piedra de tu locura, así no hay amargura y se va el dolor. Voy a quemar la piedra de tu locura, así no hay amargura y se va el dolor. Juan Pedro Pasora, nuestro gran amigo, que te quiero ver, te quiero contar, lo más que se vive, lo bien que se está. Juan Pedro Pasora, nuestro gran amigo, que te quiero contar. Un hombre, de frente a una ventana, superlucida la mirada, recorre el paisaje y no, no su interior es luna. Son sombras lejanas del bosque, es algo raro en las estrellas, sonidos que inducen temor y también melancolía. De esperar, de esperar, de esperar que ella vuelva. Y me diga, acá estoy mi amor, no existe el olvido, acá estoy mi amor, de vuelta, he venido. No puedes creer, no existe el olvido, mi amor, no existe. Su mente, inquieta, se puebla de historias, su cuerpo es solo memoria, es eso que hay que sentir, con paciencia infinita. Y me diga, acá estoy mi amor, de vuelta, atando las calles ajenas, de hombres que al fin le dan pena, campanas en la noche, ruidos de melancolía. De esperar, de esperar, de esperar, de esperar, de esperar, que ella vuelva y me diga, acá estoy mi amor, no existe el olvido, acá estoy mi amor, de vuelta, he venido. No puedes creer, no existe el olvido, mi amor, no existe el olvido, mi amor, no existe. Nunca quise tanto a nadie como vos, por eso es que empiezo a dudar, si seremos hermanos que nos separaron y nosotros sin sabernos nos volvimos a juntar. Tu sangre es roja, la mía también, creo no me equivoco, algo tendremos que ver. Somos indios latinos, con guitarra eléctrica y comunicados a través de internet. Para odiar hay que querer, para destruir hay que hacer, y estoy orgulloso de quererse romper la cabeza contra la pared, sí. Y por todas esas cosas que tenemos en común, no hace tiempo ya marchaste de acá, te cansaste de mí, yo me cansé de vos, pero cuando nos miramos sabemos que no es verdad. Porque tanto te quise y tanto te quiero, siempre una marca tuya llevará mi corazón. Disculpa si te parece raro, pero comparto la opinión que escuché en una canción. Lady B, si la amas déjala hacer, si la quieres déjala volar, nunca fui tu patrón, no quisiera cambiarte y no quiero que pierdas tu personalidad. Para odiar hay que querer, para destruir hay que hacer, y estoy orgulloso de quererte romper la cabeza contra la pared, sí. Nos empezamos de golpe, nos saboreamos de prevo. Como salidos de un cuento de amor, vos venías de un viaje, de mochilas cansadas, yo pateaba veranos sin sol. Y en el escolazo de los besos, cantamos bingo y así andamos, sin nada de mapas, ni de candado. Arriba morocha, que nadie está muerto, vamos a apuntarle a esta vida marreta, un ramo de sueños. No tiras la toalla, hasta los más mancos, la siguen remando. No tiras la toalla, hasta los más mancos. Evitar, resistir, tu hechizo de suave adicción. Como si fuera fácil, dominar mi sentir, y saber que te vas, y saber que la abstinencia me puede. Todo se vuelve oscuro, y solo puedo decir... Más, dame un poco más, quiero intoxicarme en vos, arrancar corazones. Hoy, antes del final, quiero intoxicarme en vos, arrancar corazones. Y pensar, que una vez, me dijiste terminemos todo. Mi vida es un desastre, pero al fin, te seguí, por un laberinto de espejos rotos, y aparecí, y aparecí en un barrio, del que no puedo salir. Más, dame un poco más, quiero intoxicarme en vos, arrancar corazones. Hoy, antes del final, quiero intoxicarme en vos, arrancar corazones. Corazones, dame tu droga. Corazones, dame tu droga. Corazones, dame tu droga. Corazones, dame tu droga. Y ya me salí de esta noche Y ya me salí de esta noche Quiere gustar y ser gustada Sentir y ser deseada Bailar y bailar Todo el sol y el sol esta noche Y tanta la vida entera Todo el sol y el sol esta noche Y tanta la vida entera Y ya me salí de esta noche 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 Y después de tocar y cantar Y antes por favor de que De la noche deje paso al día Antes de la soledad Antes de que se abra la ciudad Y ya me salí de esta noche Déjame llevarte allí Antes de que las palabras se disuelvan en saliva Antes del amanecer Antes de que se largue a llover Antes de que no me mientas Que crees en mis mentiras Déjame llevarte allí Sé que no te vas a querer ir Cuando amanecer Cuando amanecer Las heridas Cuando el mundo es de sudor Cuando el tiempo es tu respiración Cuando no hay más Me lo odias Me lo odias Me lo odias Tendrás de abrigo Un triste par De brazos Vino un pecho Un techo Un poco de comer Te prestaré Mi corazón Borracho Para que cuides Y dispongas de Antes de la tempestad Antes de que sobre soledad Y antes de que me involucre En una ensana alternativa Imágenes de subir Imágenes de soñar Llenando un lugar vacío Cientos de momentos fríos Y soledad Siempre relojeando al cielo Desde el suelo y no arriba Sin saber Sin creer Si esta elección De vida Valdría mi fe Si este tren Solo de ida Me daría un lugar Y el corazón Me aturdía Con eso De que las paredes Y el techo Se van Si hay libertad Y ese drogadicto Al arido Cuando se quiebran Todos los sentidos Con una canción Fue el que jugó Todo el tiempo En mi mente Como abogado Y libero Para siempre Esta ciega razón De vivir De tratar De lograr Ser la revancha De todos aquellos Que la pelearon Al lado De cerco Muy lejos Y no Pudieron reír Sin llorar Te llaman Si copocas Te llaman Si pagas bien O si le tiras La alfombra Te hacen caminar Entre sombras Y no te escucharon Ni hablar Muchas bandas Mueren Sin el apoyo De estos Tantos Tantos Mediocres Y clases Que te arman El ranking De los elegidos De nunca jamás Y ahí Caes en la cuenta De que lo que cuenta Es lo que se siente En la calle En la gente Y no en los inventos De estos incoherentes Para no dejarte llegar Y ese estruendo Casi divino Cuando se quiebran Todos los sentidos Con un rock and roll Fue el que jugó Todo el tiempo En mi mente Como abogado Y libero Para siempre Esta ciega razón De vivir De tratar De lograr Ser la revancha De todos aquellos Que me aprecieron Al lado De ser Como un hijo Si algún día Te hice mal Perdóname nena Y déjame entrar Hace tiempo Te engañé Pero ahora Nena quisiera Volver 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 a casa 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 Somos culpables De este amor escandaloso Que el fuego mismo De pasión alimento Que en el remanso De la noche Incustentable Nos avergüenza Seguir sintiéndolo Poco a poco Fuimos muriéndonos Lomón Y ese vapor De nuestro amor Nos hambrejó Con su licor Y culpa Al carnaval Interminable Nos hizo Confundir Y responsable Si fuimos Caranel De la intriga Esquivan De la prudencia Del rumor Hoy desató Que descubieran Tos por la luz De la mañana Nos desató Nos desató De la noche El rumor Nos hambrejó Con su licor Y culpa Carnaval Interminable Nos hizo Nos hizo Confundir irresponsables Música 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 れない Música 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 Para no tomar Si te vas Se me va a ser muy tarde Y además Solo intento cuidarte Ay, ¿cuándo mi vida? ¿Cuándo va a ser el día Que tu pared desaparece? Fabriqué Un millón de ilusiones Prisioneras Que se hicieron canciones Ay, ¿cuándo mi vida? ¿Cuándo vas a cerrar Tus ojos por mí? Oh, oh, oh Antes que duere el sol Prefiero escuchar tu voz Ah, oh, 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 oh Antes que perder un sol prefiero escuchar tu voz Si te vas, ¿para qué regresaste? Y además, solo quise besarte Ay, ¿cuándo mi vida? ¿Cuándo va a ser el día que tu pared desaparezca? Fabriqué un millón de ilusiones, ilusiones Prisioneras, pues se hicieron canciones Ay, ¿cuándo mi vida? ¿Cuándo vas a ser el día que tu pared desaparezca? ¡Suscríbete al canal! 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 Los amores, el derroche, los finales abiertos Lo que habita en otros lados y aún no conocemos Lo que pides, lo que puedo, lo que queda en intentos Todo a punto de alterarse siempre a todo momento Vuelto otro altereo, el costado siniestro De la luz hacia lo oscuro, hacia veneno De lo oscuro hacia la luz, todo nuevo Respirarse, emborrachar, morirse y que no Un nuevo cuento de amor, todo como comenzó Y en mi cabeza quedó, en mi cabeza suburbano Terminaremos lo que, no sé si ha comenzado Solo recuerdo de vos, nunca te dejaré Y en rock and roll por ahí, sigue y seguirá sonando Entre acordes y letras de amor, siempre te llevaré Te encontraré por ahí, chica del suburbano Lo que recuerdo de vos, nunca te olvidaré Azul es chino entorchando Piernas culo y cintura, atuendo artesanal Pegaba su figura, un paso entre los lados Sus ojos de sangrar, se que andará siempre así Pagando por el bajo, y en rock and roll por ahí Sigue y seguirá sonando Entre acordes y letras de amor, siempre te llevaré Nunca te pude encontrar, chica del suburbano Lo que recuerdo de vos, nunca, nunca lo olvidaré En Rock and roll por ahí, sigue y seguirá sonando Un apretiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro, yo te amé, como nunca jamás me imaginé Tiendo arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no vuelve más Después de esta nueva puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor No me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro, yo te amé, como nunca jamás me imaginé Tiendo arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no vuelve más Después de cerrar la puerta, nuestra cama espera abierta La locura apasionada del amor Y entre un te quiero y te quiero, vamos remontando al cielo Y no puedo arrepentirme de este amor Yo me arrepiento de este amor, aunque me cueste el corazón Amar es un milagro, yo te amé, como nunca jamás me imaginé Tiendo arrancarme de tu piel, de tu mirada, de tu ser Yo siento que la vida se nos va, y que el día de hoy no vuelve más Y no puedo arrepentirme de tu piel, de tu ser Y rotiéndote te conocí, absorbiendo todo el calor De tu cuerpo y de tu piel, seduciéndote Y vos me quieres a cuenta gotas Y no soportas la adversidad Y te hago en ti, mejor la mirada Deja que mate y cante Por risca que me esperaba Y seduciéndote Te vas al ritmo de mi canción Y con tu cuerpo superestar Y te acompañó Y en el baño Y de mi quisiste abusar Y por ser guapa de antemano Y no vivís la realidad Y no vivís la realidad Y te hago en ti, tengo en la mirada Deja que mate y cante Con descarte Con descarte me esperaba Y seduciéndote Y seduciéndote Y seduciéndote Nadie puede hablar en serio De algo así Nadie puede Tragarse ese buzón Crucifijo Cinta roja Lustra De ajo Nadie puede Dí con ella Dí con ella un verano En un pueblo Una casa Muy cerca del mar Nos perdimos en la noche Nuestros brazos En los besos Y dijo Brujería Hice brujería Hice brujería Pinche tu muñeco Me dije Eso no me alarma Y ahora no puedo Olvidarla Me di cuenta Enseguida Que nada de esto Seguía Difícil de abordar Yo no creo En los milagros Pero a ver Si hoy Sucede Una noche Como aquella Donde tropecé Con ella A orillas del mar Puse velas Paño Rojo Crucifijo Extrañado Y entonces Brujería Hice brujería Pinche su muñeco Pinche su muñeco Que ayer Que ayer Que ayer me podían Molestar Son cajones Que se cierran Para que nadie Los vea Son palabras Que no pude decir Pero ya No me importa Porque nada Me toca Y no hay nada Vivo dentro De mi Floto Floto en el aire Desde esta tarde Cuando mi cabeza explotó Ahora el piso es de nubes Y me asomo cada tanto a espiarte Desde donde estoy Y veo Y vuelo Y veo Y vuelo El barrio se ilumina Y la noche se hace día Brilla como un árbol de navidad Y estoy alto Muy alto Y las luces de los autos Que se frenan cada tanto Y vuelven a arrancar Y veo A la gente corriendo Como una coreografía Sin fin Y vuelo Como en una avioneta El olor a fugaceta Que cocina mamá Y me acuerdo De aquel día En que decías Si pudieras ser un pájaro ¿Qué harías? Como en una avioneta Comodoro Rágase mi piel Un largo viaje Al desierto cruel Tus ojos verdes Son así para mi ser La ruleta La ruleta Te quiero llevar Roja en la sangre Verde El paño De la libertad Pero mi suerte es negra Mis dientes Van a estar ya Van a estar ya Y avanzando Girando la bola Va ¿Dónde vas a parar hoy? Son de mi calle Estás Y yo ya te coroné Y cada día Trae su color Y cada noche Seré un apostador El cero siempre Girando alrededor Ya no creo No creo En el azar Nada más Todo esto Tenía que pasar Gracias Caja de empleados Propina especial ¿Cómo va girando? ¿Dónde vas a parar hoy? Tengo ya hasta la mitad Todavía encubiéndome Sobre mi calle Estás Y yo ya te coroné Y toda mi vida International love International love International love International love International love Si se termina la noche Y se hace de día Y yo se hace de día Y yo se hace de día ¿Qué voy a hacer La cabeza? La cabeza a los pies Estás conmigo Como la otra vez Ya sé lo que pase Yo te protegeré Estás conmigo Como la otra vez La cabeza a los pies Estás conmigo Como la otra vez Estás conmigo Pasándola bien Amor no es mucho Amor no es mucho Amor no es poco Aparemos la luz Baja los focos Amor no es mucho Amor no es poco Subí la palmera Y bájame los cocos Amor no es mucho Amor no es poco Si en mi cabeza Si en mi cabeza Yo te enfoco Amor Si si amor Si se termina la noche Y se hace de día Y yo quiero seguir estando En mi cama Somos cómplices Los dos Al menos sé que Un choque Te amo Necesito Distensión Estar así Despierto Es un delirio Desperdenado Con un efecto residual Yo siempre tomaré el desvío Tus ojos Nunca me empujan Pero ese ruido blanco Es un alarma en mis oídos No seas tan cruel No busques más pretextos No seas tan cruel Siempre serimos todos No seas tan cruel 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 Somos como un área desbastada La vivirás sin sentido Religiones sin motivo Con la madre más sobrevivir Siempre seremos profundos Los dos 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 Gracias.